¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conseguir cajas y cuando nos queda una al final del mapa, declarar que todo el asunto estaba amañado desde el principio o algo así. Así que, vamos a ello. ¿Qué niveles nos quedan y qué nos queda hacer en esos niveles? Ah, vale. Aquí es donde conseguimos la gema verde y lo quedaron siempre. Las cajas y no morir tres veces. Maravilloso. O sea, que no conseguí las cajas cuando me puse a buscar la gema verde. Estás diciendo, ¿eh? Ok. Entiendo. ¿Y cuántas me quedaron? ¿Una? ¿Puede que una? Seguramente una. Aunque mira, podemos ver el vídeo vestidos de mamarrachos. Ah, no. Los dos no. Solamente Crash. Bueno, da igual. Ok. El espectáculo del siglo. 568. Pues no pasen muchas. ¿Puede que no pasen muchas? Me pregunto qué me quedaría. No. Por arriba protegerse no vale. Ah, y también tendría que intentar no morir tres veces directamente, pero no va a ocurrir a la primera. Vamos. Vamos. La patadita también cuenta como un ataque, hombre. Muérete. Eso no vale. Ha sido trampa. Ah, me tengo que esperar. A ver este de la mierda. Estoy al principio. Esas muertes no cuentan. A ver si pudiera hacer las dos cosas a la vez. Eso que me ahorraba, pero vamos, sabes que no. El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22.00. Y va por tierra. Ea. Mierda, que el enemigo rompa cajas es mala señal. Podría... Podría haber algo ahí arriba. Uy, que no te veía. Vas a ser puntual. Si no acabas antes por los suelos. A ver, cuida con el fuego que esto me lo conozco. Pues ya, vale. Ay, la cinta. La cinta. Oh no, la cinta. Es verdad. Las cintas creo que las voy a hacer todas seguidas. O a lo mejor puede ser algo divertido que hacer al final del live stream. Cuando me haya cansado de buscar cajas. Por lo menos... Podré hacer una cosa una y otra vez. Espérate un momento. Esta lo recuerdo. Son las nitros misteriosas, vale. No, saltes. No, no tiene que haber saltado. Vale. No pasa nada. Las muertes aquí no cuentan. Lo recuerdo, pero no lo recuerdo lo suficiente, aparentemente. Pero definitivamente si voy a hacer lo de... No morir tres veces las cintas las voy a conseguir, espero. Idealmente lo puedo hacer de una, con una sola vida. No las cajas y las vidas a la vez, pero las vidas definitivamente sí. El problema va a ser cuando llegamos a algún nivel de estos que abusan mucho del uso de las máscaras. El uso de las máscaras no lo comprendo. Jo, tío. No te escurras. Era de prueba. No sé, ya que estoy con cero muertes, técnicamente. Casi estoy por intentar hacer las muertes primero, en lugar de las cajas, ¿sabes? Siento que es un objetivo más realista, porque... Es... Bastante posible... Que pese a que yo crea que haya cogido todas las cajas, no las coja todas. Y sin embargo pierda vidas intentando coger cajas inútilmente. Y ya tengo las cero muertes a partir de este punto. Si voy con cuidado puedo hacer las dos cosas a la vez, pero el que mucho abarca... Patada en los cojones, efectivamente. Efectivamente. Jo, tío. Ahora. No me estoy fijando en los recovecos misteriosos. Seguro que la caja que me falta, o las dos cajas o lo que sea, está en algún recoveco misterioso. Eso de la derecha es el resto... Vale, es otra parte del nivel. ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Ya recuerdo este nivel. ¿Y cómo me faltaron cajas aquí? Me voy a esperar. Necesito que vuelva a la plataforma. ¡No! Necesito que vuelva a la plataforma. La madre que me parió, joder. ¿Cómo está hoy el puto Twitch, tío? No, en dos, en cinco minutos. Vale, ya está. Qué spam, ni qué spam. Esto, la verdad, es que lo mejor es hacerlo de una. Es cierto que pierdo mi máscara, porras. A ti no te... Necesito pasar estos niveles. Porque luego, al fin y al cabo, esta máscara aparece menos. Esta máscara es peligrosa. Tú vas a explotar con la nitro, pero por si acaso. Ok, aquí arriba llego. Bien. Solo quería librarme de esa TNT cuanto antes. Y ahora, a esperar. Vale, darle un segundo. Uf. No se llegaba desde esa plataforma. Espérate, cuidado. Pero tengo que ir a la parte de arriba. Había alguna caja, aunque estuviera además la gema optativa. Cierto, si no hubiera cajas, no tendría que ir. Pero hay una. Esa caja va a explotar. A ver, esto merece la pena la coja ya. O sea caso. Sí que se llega, no sé cómo no llegué antes. Sí que hay dos cajas allá arriba. Tenía que ocurrir. Las tres muertes van a estar muy complicadas de que ocurran. Casi la lío. Che, 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 che. ¿Cómo dice...? Ah, no. Creo que sé cuál es el problema. Ah, pues no. No se podía alternar fuera de la realidad esa caja de nitro. Es un salto muy turbio. Pero sí que es posible hacerlo así. Estoy en tres muertes. Creo que técnicamente aún lo podría hacer, pero ya no va a ocurrir. Oye, tú tienes que... Ah, claro, sí. No, nada. Tengo que alternarte yo la realidad. Recuerdo mecánicas del nivel. Definitivamente. He intentado darle a saltar y a esto a la vez, pero no es la mejor técnica. ¡Ea! Pues más me vale coger las cajas. Ya verás cómo me falta una y todo el asunto... se vuelve completamente inútil. No sé si no debería intentar coger primero... hacer primero las vidas. Es menos frustrante. Excepto porque por algún motivo nunca veo... particularmente esa ráfaga de fuego. Es lo que menos me gusta... de este juego. Muchos obstáculos... Primero te los presenta en un entorno seguro, pero las siguientes veces... siempre tienes que esperar si quieres esquivarlo. No puede ser más rápido que el obstáculo. Es esperar. ¿Lo ves? Esperar, 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 esperar. Y eso es aburrido. No quiero esperar, quiero ser impaciente. Este... Han puesto los chepoines aquí, insultante. Pero bueno, las cajas. Las cajas es lo que importa. Solo piensa en las cajas. Ahora no. La próxima vez... definitivamente... voy a ir primero a por las vidas en lugar de a por las cajas. Así por lo menos... empiezo viendo el nivel... Aquí me faltaron algo así como cuatro cajas, ¿verdad? Tiene que haber algún recoveco escondido. No corras. Y seguramente sé lo que va a volver a ocurrir. Tiene que haber algún desvío aquí. Con cajas o algo así. El robótico ese. Técnicamente eso cuenta como una caja. Por si acaso rompela otra vez. No me pueden dar... Ah, me pueden dar dos gemas verdes. Qué curioso. Vale, la caja de arriba se ha roto, definitivamente. Esa, técnicamente, si hago el salto mal no se puede romperse. Abajo ahí no hay cajas. O sea, el camino de arriba es ciertamente el obligatorio. Hay una caja. Ese puede ser otro punto contencioso, pero... ¿Y esas están rotas? No entiendo. La otra vez creo estar recordando ahora que me faltaron cuatro. ¿Dónde pueden haber cuatro cajas escondidas? Porque no he visto nada que no vi esa vez. ¡Ocho! No cuatro, perdón. ¡Ocho cajas! No es posible. ¿Dónde han escondido ocho cajas? Y lo más importante, ¿por qué? Por lo menos, mira, tenemos la cinta. Ahora, también te voy a decir... ¡No, no, no! Le he dado al otro lado. Cambio de planes. Paso de las cajas. Lo único... Voy a hacer las vidas primero. Lo único... Voy a intentar ver porque... Ocho cajas es demasiado cantidad. Tiene que haber algún camino alternativo. Lo que sí que intentaré es mirar... A ver si pudiera haber algún sitio al que llegar. Sin que es imposible encontrarla. No digas eso porque me cago en su pauta a la calavera. Porque es que, entonces, ¿qué sentido tiene si no... Puedo encontrarlas... Simplemente... Siempre hagas dentro de los dinos neumáticos. Pues empezamos mal que solo es el segundo nivel. A ver, aquí hay tres cajas regulares en las que hay que volver hacia atrás. Pero eso me lo espero, pero... Como de mucho más extraño puede ser... El coche es la clave. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que alguno de estos... Barrancos... Con... Cuchillas o algo así... Es posible... Que no tenga... Cuchillas y haya que tirarse dentro, pero no me está fijando hasta ahora. Lo cual aún así sería... Muy cabrón. Sobre todo cuando ahora... Estoy queriendo no morirme. Ahí había un par de huecos que técnicamente no se veía... Ah, no voy a por las cajas. Que te den... A veces me obsesiono en mirar hacia arriba cuando estoy buscando... Me vendría bien tú de todas maneras. Cuando estoy buscando cajas secretas porque muchas veces me han escondido... Cajas fuera de los límites de la pantalla por arriba. Por ejemplo, ahí había una caja. No serán ocho cajas así, ¿verdad? Pero definitivamente cada vez que vea un... Una... Cosa voy a tener que intentar saltar encima de ello. Mierda, he perdido mi... Seguro de vida. Vale, no puedo subir más arriba. A lo mejor alguna cuerda podría esconder algún secreto. Sí... Sí... No... Me va fijo. ¡Uf! Así... No! Tanto... No hay nada por aquí arriba, vale Pero voy a tener que buscar caminos alternativos Algo... Definitivamente ocho cajas son demasiadas Vale que he encontrado una de ellas Encima de otra caja Que estoy seguro que no rompí antes Si le haces planchazo en las rejas metálicas les afecta ¿Cómo no he llegado? Por Dios, joder Tenía que haberme agachado Lo malo de estar mirando para cuenca Intentando buscar caminos secretos Es que no estoy tampoco tanto en lo que debería estar Ojalá se pudiera subir aquí encima del tejado Pero es que en este nivel con lo que lo he Con lo que lo he estado mirando Me sorprende que me haya saltado un camino alternativo A esto si hago un planchazo no le pasa nada Pero no sé si lo referís a otras rejas metálicas Que podría ser Como estas Aquí ya estoy en la persecución No puede... No puede ser Seguiré el camino marcado de todas formas Aunque las cajas me den igual No será un secreto secreto como los del Crash Pero vamos Los del Crash 3 eran niveles secretos En el Crash 2 creo que también había algún secreto así chungo De hacer alguna cosa súper específica Pero recuerdo que claro el secreto del Crash 3 era Específicamente que tenía que ver con carteles Lo del Área 51 esa Ya que hay muchos carteles de precaución Aseguro que alguno es distinto A los demás Y tiene algo secreto Aunque bueno puede que no Bueno por lo menos una muerte Me garantiza uno de los logros Ahora tenemos que volver a hacer las cajas Es que es el problema Tengo entendido Que la mayoría de niveles tienen cajas escondidas Muy escondidas Y eso es definitivamente un problema Voy a intentar En todos los bloques estos saltar fuera de cámara Ahora no me importan las muertes Así que puede que me suicide de formas muy ridículas O intente hacer esto de las rejillas Que no me había dado cuenta antes No ¿Sabes qué? A ese no quiero matarle Podría haber perfectamente algo aquí arriba Pero ahora tendremos que experimentar A base de suicidios También una tontería que quiero hacer Es a lo mejor romper todos los Los altavoces No creo que sirva para nada Pero creo que en este nivel Se pueden romper todos los altavoces Aunque sea para callar a Engin A lo mejor hacen algo por ello Vale, a ti no te voy a matar esta vez Vale, no había nada ahí encima Minimal Pero podría haberlo habido Esta zona de aquí Donde se muestra la indicación De cómo conseguir la gema verde Siempre me ha parecido muy sospechosa A mí me tendrías que haber pegado Una cara que me ha seguido agachado Qué tontería A mí me acaban de mosquear las refinas Eh, humo Oh no Uno, dos, tres Ni siquiera esto es un barranco Cuatro, cinco y seis ¿Sabes cuál es el problema? Me faltaron ocho y he descubierto una más O sea, tengo siete Contar ¿Qué os dice ese número? Si aquí hay seis cajas Y he descubierto otra más Y me faltaban ocho ¿Cuántas cajas me siguen faltando? Efectivamente Me cago en su puta madre O sea, que aún con esto Nada Estaba seguro que era un barranco ahí debajo No me había fijado que era agua Es agua demasiado negra Corra Joder Odio el puto principio Los ciclos de los enemigos No coinciden conmigo Y aún falta una Aquí arriba nada Pero aquí estoy seguro que la caja que faltaba Está arriba de algo también Hay que intentarlo No era ahí donde estaba la que Ay mierda No estoy seguro ahora donde estaba la caja que estaba fuera de cámara He intentado saltar alto en todos los Puntos que he podido Pero Ahora no estoy seguro si la he cogido o no la he cogido La que yo creía que era la caja que estaba fuera de cámara Hay altavoces en la bola Ay no Ya me he olvidado de lo de los altavoces Al haber descubierto eso No estaba en ello ahora He visto que el mini salto era una mierda ya cuando era demasiado tarde para cancelarlo Tío esas cosas no se hacen No se ha olvidado de lo de los altavoces Ahí No se si voy a poder llegar Pues si puedo llegar Vale nada Obviamente debajo de esta interrogación no puede estar He empezado en este sitio y acabo en este sitio Un segundo Siento que cuando echo la plancha porque subes un poco más arriba he subido menos de lo debido No se si había una caja seguramente no pero Por si acaso El caso es que si ahora consigo todas las cajas No se cual caja que estaba fuera de cámara Si de verdad es la última que me faltaba He conseguido Porque muchas veces no me doy cuenta si he cogido cosa o no he cogido cosa Un espectáculo tan increíble que os fallará la vista O el ruido o los órganos internos Vale, cancela y vuelve a empezar Está muy arriba el ascensor Aunque ya que No, 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 ya que estamos nada No, no, me voy a esperar Quieto, no, tú no Sospecha Vale, nada por la izquierda Por si acaso Me va pasando de ahí, no hace falta cojarla Vale, cosa que no me gusta Esa plataforma de ahí arriba ¿La estáis viendo? A la derecha Parece la parte de arriba simplemente de la muralla Pero parece una plataforma también Pero claro, no hay huevos a llegar ahí Aunque este mapa da la vuelta sobre sí mismo ¿Será simplemente parte del mapa de después? La netro debería romperte a ti Pero por si acaso Nooo Bueno, da igual Reiniciamos Voy a coger el checkpoint primero No veo por qué no Sobre todo por este salto Es complicado No hay nada más por aquí, ¿verdad? Me voy muy pronto de esta zona Eh Verg No 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 Vale, aquí me caigo inmediatamente porque digo, creo que estoy encima de la zona esa donde dije antes que sospechaba de ella. Ah, porras, vale, pero el problema de haber cogido el checkpoint pronto os tengo que repetir esta parte. No hay nada, ahí no hay nada. No, ni siquiera me dejen ir por aquí, vale. Eso me despeja dudas. Dios, más me vale coger todas las cajas esta vez. Que no hay nada más, vale. Nunca me acuerdo de ti, de verdad, no sé por qué. A ver, necesito que salgan bien los deslizamientos o si no lo vamos a llevar mal. Venga, sin prisa. Déjale que tire el fuego. No, vamos a cambiar el juego. Creo que me falta una caja. Vamos a probar por si acaso, pero... No estoy seguro si he roto yo esa caja o lo ha roto este, y no sé si eso me va a impedir algo. Como no me cuesta nada, déjame que te atropellen. Por si las moscas. Y creo que aunque rompa la caja el despedazador ese o lo que sea... Creo que cuentan, pero ¿y si no? ¿Sabes? Llegados a este punto no me voy a arriesgar. Joder, bueno, esa la he roto yo seguro. Tengo que dejar de saltar ahí. Al fin y al cabo, aunque me coma el agua y me ralentizan, no me llega a pillar. Vale. De todas formas, por si acaso técnicamente esto cuenta como una caja, ¿sabes? Lo voy a volver a hacer, lo de la gema verde. Creo que no cuenta, pero bueno. Vale. Caja rota, guay. Pero entonces, si las cajas están abajo, cuentan por qué las rompe él... No habrá algún camino por arriba que me haya saltado con otra caja. Yo siempre salto. Ah, porras. Ah, porras. ¿Puedo suicidarme al final? Esas cajas definitivamente no las he roto yo. Si faltan dos, vamos a tener un problema. Oh, Dios, menos mal. No sé cómo congí la caja que me faltó. No tengo ni puñetera idea. Estaba fuera de cámara en algún sitio, es lo único que he hecho distinto. He intentado saltar encima de todas las cajas doble salto y hacerlo de tirarme en plancha porque eso me hace subir ligeramente más. En alguno de esos sitios había alguna otra caja escondida, eso es todo, no sé en cuál. Pero por lo menos está hecho, gracias a Dios. Ah, ah, bueno, espérate. Es verdad que tenemos que hacer... Lo mismo con Tauna. Si es esto, auténtico nombre. Las partes de Tauna no suelen tener muchas cosas escondidas. Oye, este sitio mola. Así. Excepto esa caja de izquierda que no la había visto. Eh, vale, coge las cosas. ¿Tú qué haces? Y de esto me acuerdo. Ay, Dios, lo malo. Ah, tengo que intentar hacer las tres muertes también, pero bueno. ¿Por qué siempre voy primero a por las cajas? ¿Qué es lo más frustrante? Por Dios. Cogeo la caja del principio, ¿no? Voy a suponer que sí. Que esto no te pega. ¿Por qué eso no te pega? Si rompe el resto de cajas. Vale. Ahora, a ti te va a quedar solo un toque. Ahora. No voy a acercarme a eso. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Vale. El látigo se apunta bien cuando quiere. Pero cuando no quiere no se apunta bien. Vale. Había algún secreto para llegar hasta allá arriba. Y el secreto era la TNT. Y esa va a ser la parte más jodida. Así que me gustaría un checkpoint para... Dejar esto... Ya... Cerrado. Sin poder cagarla. Y quiero romper esa nitro. Aunque luego va a haber una caja verde, pero... Que le den. Puedo saltar hacia atrás, aunque... Solo vale para matarme. Ok. Tengo que repetir el salto de la TNT, pero por lo demás... No. Ya ha sido trampa. No me gusta cuando me dejan libertad para irme por el lateral. Pienso que podría haber algo como ha ocurrido en el nivel anterior, ¿sabes? Fuera de cámara. Que les gusta mucho. Pero mucho, mucho. Ok. Ok. Nada por aquí, nada por allá. Las cuerdas me odian. Y el sentimiento es mutuo. Momento. Ah, vale. Supongo que la gema la había encontrado, pero hay algunos niveles en las que no lo encuentro. La verdad. ¿No había cajas seguro? Raro me parece. Si esconden una cosa, pueden esconder más cosas. Tengo que dejar de hacer esas cosas cuando todavía tengo que volver a repetir el salto de la TNT. A ver, eso es... A ver, eso es... Pasando. Dos cajas había, vale No me acordaba de ellas, pero por si acaso digo Voy a volver a esa zona No habrá nada más aquí Parece que no Me comí la pared Los niveles de Tauna o de Dingo Dile La verdad es que tampoco me supera emoción En ninguno de los dos Menuda motosierra Como se manejan Distinto Pero al fin y al cabo sigue siendo Plataformeos y por lo menos se dedicaran Como en el Crash 3 a montar Una moto o a Pensaba que no tenía máscara y estaba muerto ya O a montar en un Jet en el agua O montarse encima de Pura o cosas así Si fueran niveles Si fuera el nivel solo de Tauna O solo de Dingo Dile no me importaría Pero el caso es que luego tengo que repetir la parte de Crash de nuevo Entonces ¿Qué coño más da? No les dan sus propios niveles Les dan fragmentos Ok Joder no llegas con el propio salto Hay una caja invisible ahí Va a haber que hacer algún desafío de tiempo luego O una exclamación Salta hombre Da igual Las vidas las haremos después Y no habrá que coger cajas Porque definitivamente las voy a conseguir Todas a la primera Todas a la primera Los ciclos de las cosas están Mal puestos Pero que rebotes son esos ¡Vamos! ¡Vale! Recordar volver a por esa caja, dos cajas, tres cajas... ¿En serio? Vale, no recuerdo si cogía eso la primera vez que jugué a este nivel. Así que... Podría ser la diferencia. Claro, es que normalmente no me acuerdo de las cosas. Aquí esto ya no se puede fallar, o sea, todas estas cajas son obligatorias. O sea, que las cajas que me tuvieron que faltar fueron de tauna por huevos. Hombre, podría fallar si no voy por las rutas superiores, pero... Siempre voy por las rutas superiores. Bueno, creo que da igual. Una pregunta. ¡Ah! ¿Se puede volver a hacer esto? Pero esta vez no te da la gema verde, ya que no es el mismo nivel técnicamente. Me he saltado la caja, pero lo ha roto el... ¡Joder! Decís que eso cuenta cuando lo rompe el moñigote, pero... A mí me da miedito. Y ya es la segunda caja que me he saltado. Las nitros. ¿Sabes qué? Atropellame. Mira, no me fío de mí mismo. Ahora voy a volver a hacer esto otra vez, solo porque sí. ¡Ah! Qué curioso, ahora no me dejan. Pero ha explotado ella sola. ¡Joder! Tengo que ir para la derecha. Pero creo que me han dado las manzanas. Ese salto como... ¿Eso cuenta? Se lo ha saltado. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Está enterrado en leches? ¡Joder! Dos es un número muy sospechoso. Podría no ser que me haya saltado las cajas, pero... Hay un par de cajas que estoy seguro que no he cogido en esta persecución. El primer salto es este que hay que girar ligeramente a la derecha. Y luego otro salto que me salta la caja por encima. Podría ser casualidad. De hecho, seguramente lo sea. Pero... Por si acaso... Dos cajas con tauna. Pues, ¿dónde? Vale, ahora sí lo he cogido. ¡Mierda! Ahora me he dejado otras dos. Pero eso sí que lo atropella el coche. Las otras cajas estaban por arriba y a lo mejor no las rompe. Tiene que ser en la parte de tauna. Tiene que ser en la parte de tauna. Pero por si acaso lo intentaré hacer bien una vez esta parte. No vaya a ser. Vale. Aunque el resultado va a ser el mismo. Faltan dos cajas donde tauna. Tenía que haberme fijado en el número que llevaba cuando... Puedo haberme... Si me hubiera vuelto a suicidar, podría haberme fijado en el número de nuevo. En el número que tenía de cajas cuando he salido de lo de tauna. ¿Dónde puede haber dos cajas? En alguna de mis muertes no habré cogido las... ¿No es posible que me haya saltado las dos cajas secretas que había... ¿Dónde la gema? En la... Una de las veces que morí por, no sé, intentar hacer algún salto extraño. No se me ocurre en ningún sitio secreto donde pueda haber más cosas aquí. Ahora sí lo rompes. No lo entiendo. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Vamos a intentar hacerlo todo de una. Porque el nivel ya está visto. No me pueden... Es que creo que... Me parece que una de las veces no puede ser la última. No. No fui a coger las dos cajas, que hay precisamente dos cajas escondidas. Ahí a la derecha. Pero como no sean esas dos cajas... Pues ahora ya sé que me has perdido. Es que tampoco te crees que hay mucho más sitio para esconder en este nivel cajas. Pero esta vez me fijaré en el número, vamos. Por aquí no te crees que me he fijado mucho si podría haber algo por los laterales, pero parece que no. El fuego siempre me tengo que esperar por si acaso que no me fío. Y vosotros también. Por aquí cincuenta y siete. Pero vamos a aprender los números, efectivamente. ¿A vosotros dos os rompí? Quién sabe. Cincuenta y nueve. Creo que este es el último salto del nivel, que todavía no sé en qué plano existencial está. Cincuenta y nueve. Veremos si falta... ¡Joder! Espero que no, pero bueno. Si falta alguna. Bueno, no falta ninguna esta vez. Pero me podría haber saltado las dos últimas cajas que estaban ahí en primer plano. Como juego estaba en primer plano no me fijo. Siempre me fijo si hay algo escondido lejos. No cerca. Podría y debería haber saltado ahí. Vale. 120 llegados al checkpoint. Pregunta estúpida. Cuenta como una caja. Ah, qué curioso. Aunque si cuenta como una caja en todo el anitro, de todas formas, del final debería explotarlo. Me lo he saltado, pero lo ha roto definitivamente el coche. Estos saltos no son de fiar. Vale. ¿Dónde? Por asegurar voy a volver a hacer la persecución esta, pero... Entonces sí que cogí esas dos cajas y las otras dos cajas creía que a lo mejor podía haberme saltado también. Vale. Hemos quedado que 59 cajas. Ay, no, espérate un momento. Por lo menos tengo las tres muertes. No debería seguir suicidándome tontamente. Aunque piense que no haya conseguido la caja esa, pero es que da igual si es que la coge el coche. Tenía, joder, es que nunca voy por ahí por la derecha. Es un antinatural. Bueno, así solamente debería ser una caja la que falta. Así es que no, no, eso sé que no he fallado. ¿Dónde están las dos cajas de tauna? Pero ahora sé que no me voy a suicidar, vamos. Quiero asegurar las tres muertes, maldita sea. Va, pasando. 59, y me faltan dos. Porque es que aquí donde crees es imposible que sea. Pues nada, mándame otra vez. Si esto es el día de la marmota, ya lo sabíamos. Voy a tener que irme a sitios raros. Aún más raros que antes. Y a lo mejor hay un par de sitios sospechosos, pero... Si lo es, es muy cabrón. Las muertes me dan igual. Un segundo. Oh, Dios, sospecha. Vale, menos mal. No se puede interactuar con esto y te pesca una caja, porque capaces son. Y el tiburón tampoco tiene nada, ¿no? ¡Y qué mamones! Joder, es que mira cómo se camuflan en el escenario. Ahí había una. He encontrado una. Por izquierda no hay nada. No me lo puedo yo de creer. He fallado. Y encima me he caído. Estoy al principio, no pienso perder estas vidas tontamente. Y si lo hago todo de una, ¿qué? Que no es difícil hacer la parte de tauna de una. Y lo de crash es garantizado. Yo creo que no, Tauna. ¿Estás segura de lo que dices? A ver. RT, gracias. Aún me falta una. No celebremos nada tan pronto. Salta, Nitro. Vale. No han sido capaces de poner una caja encima de esa caja. Menos mal. Algo es algo. Pequeñas victorias. Aunque si lo hubieran puesto ya lo habría encontrado, pero bueno. Odio el fuego. Ojo. De todas formas, no es que me sirva para nada. Ni de verdad vaya a coleccionarlas. Pero creo que esta la puedo hacer de una a todo el nivel, si encuentro la caja que falta. A lo mejor me esté emocionando demasiado. Si vuelvo a... Morir le dan por saco ya. Vamos a ver. Gracias. Si me olvidaba que como le he dado ya antes, revienta de una. Vale. Ahí por la izquierda no había nada, ¿verdad? O sea, me está fijando de lejos. Tiene que ser otra caja de las que están lejos. Vamos para que les pegue con el gancho. Estoy seguro de ello. Vale. Esto es el límite. Tenía que hacerlo. No puedo dejármela una caja. Ya. Paso. Hasta aquí voy a decir que está todo. No. Pero imagínate las cosas que podría haber fuera de cámara. Me sigue faltando una. De aquí nos tenemos que ir con 69. Ah. 61. ¿En qué estaría yo pensando? No. Quieta. Las dos cajas de antes. No hay nada cuando se caen esos dos barriles. Porque quién sabe. Sería muy cabrón. Pero es que son muy cabrones. Entonces. Entonces. Los segmentos rehechos de crash nunca cambian. No. Solo haces un fragmento. Lo de antes como si no existiera. Si te refieres a eso. No. 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 La parte de crash. La que hacemos cambia. Se ve que cambia. Hay más cajas de nitro. Pero. Aquí. Habrá algo más. Ahí. La parte de abajo la hemos visto. La parte de la derecha la hemos visto. ¿Dónde está la caja que me falta? Voy a dar coger checkpoint por lo menos. Copón. Pero sospecho que en la parte de la izquierda podría haber algo. Y si voy a hacer un movimiento suicida encima. Tendría que haber cogido definitivamente el checkpoint. Yo que pensaba que esto iba a ser la parte complica. Saltar encima de ahí. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Tendría que haber un movimiento suicida encima de la izquierda. Definitivamente ahí no hay nada Pero eso quiere decir que hay una caja por aquí Es que mira todos los recovecos Salvo que estén dentro de una rueda Como ya nos ha ocurrido No se me ocurre dónde puede haber una caja más Vas a esa zona muy rápido Mírala Su puta Ya la he visto Debería tenerlas todas ahora Se camuflan demasiado Si resaltaran más No tendría problema Pero es que Con tanto gráfico Tanta cosa caro La cosa se difumina Y se ve como parte del escenario No me fijo que tuviera 60 Supongo que tengo 60 Y una En los cras 1 al 3 se resaltaban más las caras Porque no eran igual que el entorno 62 No se contara A lo mejor a 62 lo que necesitaba Ah Porque 62 Nada igual 61 o 62 Que importa Tiene que ser lo necesario Vamos Es más de lo que pensaba Como he roto una caja de más Ah A lo mejor rompí una nitro Claro Que antes no rompí Puede ser Esto ya está garantizado No hay un fallo posible Me fija que es un mini La maquinaria esta Que nos persigue de obra Y Solamente he hecho 2 niveles En todo el rato que llevo ¿Es eso lo que está ocurriendo? Bueno Técnicamente 3 Pero vamos El nivel del aliado no cuenta Jope Esto va a durar más que un día Sin pan O sea Todo para ¿Por qué me dan trajes futuristas En el pasadete? Es demasiado Es demasiado Si todos los niveles son así Es demasiado Y que conste que ahora tenemos Cintas nuevas Que también van a ser una risa ¡Hala! Ah bueno Sí El jefe El jefe Sí que voy a hacer El nivel invertido Al fin y al cabo Dios Es lo mismo Es un juego De DDR De Guitar Hero ¿Va a desbloquear El aspecto clásico De Coco? ¿Por qué no? Es extraño El efecto gráfico No he visto Que me ha dado Estaba mirando Los gráficos Vale Que los enemigos Son brillantinos No sé si los efectos gráficos Van a hacer Que esto sea más claro Ah no me gusta Por lo menos las notas Se ven Son los enemigos A los que no veía Son raros Y por abajo Hombre Por abajo Ah pero volvemos A este punto Pues nada Más tarde O más temprano Se hará No me gusta �� es ... ... ... ah, tu otra vez, no te echaba de menos Quería intentar hacerlo sin saltar, pero claro, si me ponen las tres notas así no puedo El último toque de este jefe sí que era más o menos complicado Creo que las plataformas se liaban bastante, pero bueno Por lo demás No es un jefe complicado Es el primer jefe técnicamente, ¿no? Yo he venido a por los trajes, dame trajes Salta Ah, es Frogger, es verdad Uff, pues sí que se puede llegar No me da cuenta Ups Muero Si, si spawneas ahí no puedo ir a por ti Solo son tres toques al fin y al cabo, pero ojo, están saliendo de los peores sitios los enemigos ¿Ves? Ahí estás bien Ahora sí que Frogger Oye, uh, se me había quedado como atascado por debajo Nah, fácil, es sencillo Ahora quítame los gráficos extraños, por favor No sé ver Vale Vale O no No era en este mundo donde estaba el nivel ese de agua Con la lancha de agua Y eso Porque Podemos tener un problema ahí Pero hagámoslo A ver si cojo la cinta Vale, primero no morir No, vayas a por las cajas Las cajas son trampa Te las van a poner en sitios absurdos y ridículos Lo primero, no morir Lo necesito ¿Por qué me dejas volver hacia detrás? ¿Por qué me dejas volver hacia detrás? Ya lo comprobaremos cuando vayamos a hacer cosas de cajas Y eso Ah, lo del agua era en China ¿No eran en los niveles de los piratas? Como hay agua y eso Vale, pues entonces nada Entonces sin problema ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Bastantes enemigos, más de lo que recordaba ¿Y aquí cómo es que no conseguí Las cajas? Por ahora no he visto Nada Sospechoso Claro que la cosa es que no lo ves venir Así es como te pillan Eh, 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 te he visto A lo mejor esa caja me la podía haber soltado originalmente Bueno, y ahora la parte que tendremos que hacer dos veces por nivel de aliado Y recuerdo la caja que está ahí arriba Mírala Se puede ver ahora mismo, es más pequeña que las demás Ah, no, estas cajas son de decoración No pongáis decoración de cajas, por favor Pero había una caja por arriba Que había que hacer un salto No sería en este bloque Y me la he saltado ya Bueno, da igual Las cajas para después Es un problema para el futuro No para ahora Y lo más divertido es que, mira Por lo menos no voy a tener que hacer las dos rutas estas Pues este nivel Yo creo que sí que intenté hacer las cajas Bastante en serio Y no lo conseguí ¿Ande andarán? Pica caja por aquí arriba No, ok No te pienso hacer Por lo menos no ahora Y bueno, la gema escondía estaba ahí atrás Me da igual Los niveles se hacen mucho más rápido Definitivamente cuando no vas a coger todas las cajas Pero es que han puesto una exageración No voy a esperar que me está dando posas al altar ahí Pero porque mi mente está queriendo ir a por las cajas No a simplemente a plataformear Si es que no me quito la mala costumbre Y es definitivamente una mala costumbre Ya me dirás ¿Para qué sirven las cajas? ¡Para nada! ¿Puedo pasar por tu lado? No hace falta que me espere A que hagas toda tu animación Es fácil y sencillo Ni voy a coger esas cajas de la derecha ¿Para qué? Vale Conseguir no morir No es tan difícil Cuando no tienes que jugártela tontamente Por lo menos el mapa El traje que te dan En este mundo Tiene que ver con este mundo Vale Ahora Lo no tan divertido Vale Ante la duda Por si acaso podría haber habido algo Ahora podemos empezar ¿En qué neumático habéis encontrado aquí sitio para esconder las cajas? A ver Explícamelo Si no hay neumáticos ¿Eh? ¿Juego? ¿Eh? ¿Aquí que no se ve? ¿No? Ok Eh, un momento Vale Lo he visto tuquita Esto no recuerdo si lo hice Por Dios Odio las putas cajas de fuego Las pueden haber ahorrado Nada más que esperar Esperar y esperar Todas las mecánicas son de esperar No quiero esperar Quiero romper cajas Ok Una caja Allí arriba Que no sé si a lo mejor originalmente me fijé Puede que sí Pero puede que no Ya sabes Hubiera algo por ahí arriba Nada por allí Vale Siempre merece la pena asegurarse Vale Y aquí La verdad es que hay algunas cajas que no se ven súper bien Espero No saltarme ninguna Vale Yo me atrevería a apostar La he cogido La he cogido La he cogido Que no me he saltado ninguna aquí Vale Y ahora checkpoint Uh Creo que voy a tener invencibilidad Eso es bueno para romper las cajas Ah no Solo tengo segundo nivel Nada No he dicho nada Ahora un momento Puede que por arriba no haya nada Pero sabes cuando había algo Ahí arriba Fuera de cámara Cuando teníamos que hacer el nivel de Dingo Daily Volver aquí Que tendremos que hacerlo Obviamente Ahora ¿Cuál es mejor camino para volver? El de la izquierda creo Sí Sí Creo que por aquí es mejor Porque hay que ir Y hay que volver Pero a partir de estas cajas Ya no hay nada más Así que ahora Para atrás Voy a esperar Voy a esperar Las prisas no son buenas Ya De nuevo Sin prisa Ahora No Seguro que me deja una caja En alguna parte ya O sea Es inevitable Aceptémoslo Y continuemos con nuestras vidas Pero Haré como que todo va bien Por ahora Luego ya veremos al final No recuerdo esta parte Pero que guarrada Es esa caja Ah mierda Espérate un segundo Ah Sí Entiendo Entiendo Vale Nada Tengo que esperar Simplemente ¿Por qué no recuerdo esta fase? Bueno Se ha pasado ya tanto tiempo Vale Ahora tú Sí que me tengo que esperar Hasta el final Tiene que haber una Romper nitro Obviamente No tiene mucho misterio Siempre que no me haya dejado Alguna caja misteriosa Pero no 21 22 Me salen las cuentas Vámonos Ok fácil No puedo evitar Darme cuenta Que eso me deja En un sitio diferente Nada escondido Por ahí ¿No? Vale Esto era solamente la gema No sé No No hay cajas Pero podría haberlo sabido Nada por aquí Ok Acierto Esto es luego He elegido un mal momento Uff Toda la decoración De este nivel Es de madera Eso es más peligroso Que nada Para lo que me va a pasar Que lo que me pasa siempre Que me voy a dejar Alguna caja Porque estará Todo rodeado de madera Y no la voy a ver Se camuflan Con el entorno Uy Han sabido evolucionar Naturalmente Para Asegurar su supervivencia Y eso no puede ser Eh ¿Cómo me has pegado? Si te estaba por tu culo Mamón Me voy a asegurar Que esas TNTs explotan Las tres Que nada vale Es verdad Tienes espadas por detrás No me he dado cuenta Bueno pues Hasta aquí hemos llegado No me lo puedo creer Ha colado Menos mal Pues no sé Que me dejaría Originalmente Seguramente Algunas En la zona De deslizamientos Se veían regular Algunas Que ilusión Pero ahora No os preocupéis ¿Por qué hay que repetir El mismo nivel otra vez? Porque básicamente La parte de Dingo Dile Significa que hay que repetir Casi todo el nivel entero ¿Cuál es el nivel de Dingo Dile? ¿Cómo lo sé? Solo tengo que no morir tres veces Ya hice las cajas Ah Mira que bien No me lo puedo creer Es que como Te podían poner el simbolito Ahí en la selección de nivel No sabía cuál era cuál No cajas No cajas No me hacen falta Las cajas Pero las utilizaré Para matar enemigos Y como es que morí Ah Y no Y la gema oculta La conseguí Además recuerdo Donde estaba Vale Ahora me cuadra Pasando de cajas Pasando de cajas De hecho la gema está aquí Se puede ver ligeramente Cuando las gemas no las escondían tanto Porque en algunos niveles no las he encontrado Y tiene que haber alguna sección entera Con sus cajas Ahí ya verás Quita bicho No morir no debería ser difícil ¿Cómo demonios he muerto con Dingo Dile? ¿Dingo Dile no puede morir? Ups Es demasiado precioso Para que se muera Debemos conservar A nuestro Dingo Dile Ups No tener que probarse por las cajas Es un lujazo De verdad Y ya está La parte de Dingo Dile está hecha ¿Luego es que morí aquí? Puede que haya muerto aquí Sí, hice lo de las cajas Míralo Esa es la caja Se ve ahí al fondo Yo creo que esa caja me la dejé Y luego Pues por eso En este nivel fue donde de verdad Intenté hacer lo de las cajas Ah, lo puede romper la caja el enemigo Qué curioso Ahora sin morirnos Por favor Vamos para allá No Uff Todo va bien Todo Va bien Aquí hay más enemigos que antes No sé por qué he elegido esta ruta Pasando No Tengo por qué mataros Uff Esto sí que lo quiero Fuego no Me han quitado la máscara Maldición Tío Cajas de fuego Menos mal que ya hice estas cajas Santo Dios No me hubiera gustado Tener que repetir esta parte Demasiado Demasiado fuego Para mi gusto Buenos días compañero No tenemos por qué pelear Vamos a llevarnos bien Si yo solo quería Ni siquiera llevarme sus cajas Solo quiero irme Ala Fácil Sencillo A la primera Cuando no hay que ir a por las cajas Se nota Pero lo vamos a dejar aquí Aunque la verdad Es que no ha sido muy largo Pero es que Dios Daría tiempo a hacer otro nivel Depende de las Espérate un momento Puede estar ocurriendo Solo hay que no morir otra vez Vale que en el último nivel Sí que hay que hacerlo de verdad entero Pero no hablamos de ese último nivel No será un jefe No es un nivel de verdad Jo No vale Si fuera un jefe ojalá Pero esto lo puedo hacer sin morirme Ponte el traje de pirata No El futurista O lo que quiera ser esto Eh no Me han engañado Ah es verdad Ya recuerdo este nivel Aquí es cuando presentaban a esta tipa Quien quiera que sea Las cajas están hechas Ah Chúpate esa Increíble pero cierto No voy a coger ninguna caja Solo por llevar la contraria Esa no cuenta Y estas tampoco Ahora Tengo que tener cuidado Que hay cañones Joder Que no quiero morir Paso de cajas Paso de la gema secreta Que está ahí arriba Y se ve descarada Paso de todo Ah no me había fijado Que tenían cuchillos Tenedores y cucharas Querían que bajara De todas formas Vale vale No estaba seguro Este nivel Puede ser que fuera Solo de Tauna No Aunque es un nivel inicial Los niveles iniciales Si que pueden ser Solo del personaje este A lo mejor por eso Conseguí todas las cajas Ya que Solamente es el primer nivel No se van El primer nivel de ella No lo iban a poner Muy complicado Excepto alguna Escondidita Pero Pero por lo general Se veían en este nivel Por lo menos Nos quitamos la duda Definitivamente En este grupo de niveles No es donde está Lo de surfear Si no habrían presentado La mecánica ya Vale Pues lo dejamos Esa frustración Para un futuro No puedo Esperar Vamos a esperar A que salten Los tiburoncios Vale Eso no funciona así Ey Pensaba que ibas a ir Por el otro lado Vale Nada 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 Porras Quería pasar por tu lado Como pase de ti El otro nivel Son dos Son dos Son dos Menos mal A ver Tú Giras para allá No me lo esperaba Bien Buen checkpoint Las cuerdas Cuidado con las cuerdas Que las carga el diablo Pero esto ya era Casi el final Pero creo que podía Cagarla todavía Aquí en algún sitio Mmm Aquí te deslizabas ¿No? Vale Menos mal Dios No estaba ya seguro Vista en el objetivo No lo vuelves a hacer eso En ningún nivel Vale Ahora sí Oh dios Nos han dado a Crash Gabacho ¿Por qué? Ok Ahora sí lo voy a dejar Porque aquí ya sí que Tengo que conseguir Todas las cajas Eso no va a ocurrir O sea Sí va a ocurrir Pero tardaré más ¿Qué nivel era? Solamente por recordarlo No me acuerdo de este nivel La cinta la tengo Solamente un vistazo A lo mejor aquí sí que presentaban La mecánica de deslizarse Sobre el agua Con la tabla No recuerdo este nivel Para nada Pero cero No tengo recuerdos De este lugar Esto hay que hacerlo siempre Al principio Por si acaso Hay algo atrás Fuera de cámara No me acuerdo De ti Pero me temo Que lo vamos a dejar Para el próximo día De todas formas Creo que Las secciones de Crash Bandicoot No pueden ser muy largas Porque Me matan O sea Cada vez que esconden una caja En un sitio tan recóndito Me dejan O sea ya Me dejan descolocado ya Para todo el día Entonces Puede que haga secciones más cortas E intente meter algo más los domingos Porque si no No sé honestamente Si voy a aguantar Sobre todo cuando lleguemos A futuros niveles Más difíciles todavía Es frustrante Muy frustrante Cuando lo esconden En algún sitio Súper chungo Entonces Por hoy terminamos Y la próxima semana Intentaré meter algo más Los domingos Ya veréis que Pero meteré algo más No voy a poder hacer Crash Bandicoot solo Es demasiado Pero bueno Se acabó Nos vemos La semana que viene Ahora sí Venga hasta luego Adiós Venga hasta luego Gracias.